Sea quien sea el que está detrás de esto tiene el suficiente poder. Yo al psiquiátrico no vuelvo. Es una ironía que en un lugar en donde no para de llover no se pueda beber de esa agua porque envenena. Se está desapareciendo la gente en la calle. Primero tengo que hablar con Frank Molina. Con ese periodista borracho. En el momento en que nos demos cuenta de esto será tan tarde que estaremos viendo nuestro cuerpo explotar violentamente contra el asfalto. Tengo el placer de presentarles el plan de desarrollo de la Cachua. Alcalde, quiero saber si cuenta con el aval de su papá. La falta de agua pudre el cuerpo y envenena el alma. Esa es una chica trans que se votó por una venta.